Este Capriles, espero haber pronunciado bien el nombre, politóloga, escritora y profesora venezolana. Actualmente es profesora de la Universidad Simón Bolívar y jefe de la sección en Ciencia Política del Departamento de Ciencias Sociales. Capriles, Eduardo Germán desde la Argentina, la saludo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme. No, no, gracias a usted por atendernos. Nos estamos comunicando de la provincia argentina de La Rioja, de aquí nos estamos comunicando. Bueno, ¿nos puede dar una opinión de lo que está pasando en Venezuela a esta hora, por favor? Bueno, la situación se complicó mucho durante la noche de ayer porque se anunciaron resultados oficiales de la elección que contradicen los datos que la oposición tiene, que había venido recopilando durante el día. Específicamente contradicen el contenido de las actas de votación. Y aquí es bueno decir que el sistema venezolano es un sistema digital, automatizado, pero tiene una serie de resguardos manuales que se van haciendo a lo largo del proceso precisamente para auditar el sistema. Y uno de esos resguardos es el acta de escrutinio, en el cual la máquina imprime todos los votos que se han emitido en esa máquina. Y por lo tanto, y esas actas deben ir también, se deben reproducir en suficientes ejemplares para que cada testigo de los distintos partidos políticos o candidatos tengan su acta. La oposición tenía ayer casi la mitad de las actas de todas las mesas de votación, que son alrededor de 30.000 en todo el país, y con esos resultados era muy fácil ver que el candidato de la oposición, el doctor Edmundo González, había tenido una enorme ventaja sobre el candidato oficialista, Nicolás Maduro. Pero los resultados del Consejo Nacional Electoral contradicen esos datos y sobre todo se anunciaron unos resultados, pero no tenemos en la página web del Consejo Nacional Electoral los datos mesa por mesa que corresponden a esos resultados que anunciaron. Esa es la situación por una parte. Por otra parte, justo en ese momento ya la oposición debe estar dando, mostrando todo este acopio de actas e información que tiene para mostrar los resultados que obtuvo. Y por otra parte, pues tenemos disturbios en las ciudades, tenemos manifestaciones populares, es muy interesante porque es en las zonas más populares y que normalmente habían sido en el pasado, pues, zonas oficialistas, ¿no? Entonces tenemos una situación, pues, potencialmente complicada. Sí, no hay manera de contrastar los resultados, pues. Y por ahora el Consejo Nacional Electoral no ha ofrecido resultados mesa por mesa que es la única manera de contrastar la información que tiene la oposición con lo que dice el gobierno. Sí. Yo le quiero transmitir algo de sensaciones en el exterior. Obviamente uno no vive en Venezuela y, digamos, se basa en sensaciones. La sensación que ha llegado, por lo menos para esta parte del mundo, es que había como un cierto hartazgo a todo el sistema ya que está implementado en Venezuela y que podría darse un resultado adverso al oficialismo actual. ¿Eso es real? Es exactamente lo que pasó. Eso es lo que pasó. Tanto las encuestas previas de los anteriores seis meses, como en general el ambiente político, el ambiente social que se respira, es un ambiente adverso completamente al continuismo. Es decir, los venezolanos quieren cambio. Tan es así que el propio candidato oficialista, Nicolás Maduro, el presidente Maduro, su oferta de campaña fue cambio. Es decir, fue transformación y cambio. Justamente porque ese es exactamente el anhelo de los venezolanos. Y tenían la oportunidad, como la tuvieron ayer, de mostrar ese anhelo y de promover un cambio político en Venezuela. Por cierto, un cambio político que tiene que ver con algo que ustedes conocen muy bien, que es la inmigración. No, los venezolanos están absolutamente divididos entre los que están afuera, los que están adentro, familias divididas. Quieren ponerle un término a eso. Quieren volver a su país y quieren volver a tener una sociedad normal, pues. Y eso se manifestó muy fuertemente, se manifestó realmente con mucha intensidad ayer. Fue muy particular, sobre todo el hecho de que en los sectores populares tradicionalmente chavistas, pues era donde realmente la votación a favor de la oposición fue inédita. Sí, porque uno, de acuerdo, en la Argentina tenemos muchos venezolanos. Sí, sí, cómo no. Y uno hablando con alguno de ellos, le transmitían lo que decía la familia. Por eso yo le hacía esta pregunta de sensaciones, porque uno trata de ser lo más centrado en la información. Pero uno notó eso. Y también otra sensación que tenemos en el exterior es que se ha presentado la información como esta no la dejamos pasar. No sé si yo me hago entender. Como diciendo, salimos, lo vemos en las redes sociales, que es la forma de acceder nosotros también a una información directa, publicación de videos, las actas y demás, como diciendo, esta no, esta no la dejamos pasar, como podría haber pasado en anteriores elecciones. Exactamente, sí. No, el punto es el siguiente, fíjense qué interesante lo que usted dice. El punto es que mientras el chavismo, empezando con Hugo Chávez y luego con Maduro, todavía tenía, digamos, cierto arraigo popular, pues la gente, por más mal que la estuviera pasando, más pobre, más terrible, porque aquí ha habido una crisis humanitaria, bueno, no voy a contarla, bueno, sentía que de alguna manera cuando votaba, e incluso cuando votaba por el chavismo, también estaba de alguna manera tratando de procurarse mejoras sociales o, bueno, digamos, programas sociales, había como esta idea de que el Estado podía proveer, digamos. Pero como eso ya desapareció, porque el Estado que Maduro gobierna es un Estado desmantelado, que ya no tiene programas sociales, que ya no tiene ningún tipo de protección social, pues justamente la gente dijo, bueno, ya, yo estoy solo, digamos, ahora yo puedo votar por quien quiera, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, no tengo que intercambiar mi voto por nada. Y yo creo que eso es lo que ha pasado realmente, ¿no? La gente dice, ya no puedo más, son 25 años, ¿no? Entonces creo que eso fue un... A mí me parece un gran error político del chavismo, haber forzado estos resultados y tratar de quedarse en el poder cuando han tenido una prueba tan evidente del rechazo popular, pues, ¿no? Sí. Y otras imágenes que me han llegado, porque nosotros también lo hemos vivido aquí con las elecciones, el tema, yo vi la juventud, por lo menos en las redes sociales, transmitiendo su enojo. Y acá, como la juventud tiene algo que es un aparato que se llama teléfono o el internet, que nos permite tener, digamos, en vivo y en directo lo que pasa en las calles. ¿La juventud jugó fuerte contra el chavismo? No, justamente uno de lo que sí se encargó del chavismo es de no abrir el registro electoral para que casi 3 millones de jóvenes que ya estaban en edad de votar se pudieran inscribir. Solamente se inscribieron 900.000, porque son muy, muy anti-oficialistas, muy anti-gobierno, ¿no? Pero es posible, digamos, el ambiente entre los jóvenes es de rechazo y de repudio a, bueno, a un sistema que no les permite tener ningún futuro excepto salir a pie por el Darien hacia Estados Unidos. Eso es el único futuro que ven aquí los jóvenes. Sí. Entonces, bueno, esa es la situación. Bueno, por último, ¿no tiene miedo usted de salir a los medios internacionales? Bueno, la verdad es que no, en este momento al menos quizás esta situación es un poco inédita, debo decir, porque yo particularmente he sido una persona que he defendido del sistema electoral, yo he defendido siempre la idea de cambiar políticamente por el voto, eso no ha sido una... Hay grupos de la oposición que piensan otras cosas, o sea, yo, digamos, uno observa lo que pasa, más allá de las preferencias personales, pero realmente ahora yo no estoy hablando tampoco ni siquiera de mis opiniones, yo estoy hablando de cosas que están pasando, ¿verdad? Y yo creo que estos son análisis que el gobierno tiene en su cabeza también, sabe qué está pasando. O si lo ignora, pues, entonces estamos en una situación aún peor, pero creo que es bastante claro para todos todo esto que está pasando, ¿no? Es excesivamente claro. Y eso, bueno, veremos si eso viene acompañado de un cierre político mayor. No sé, es una de las incógnitas que tenemos en estos días. Bueno, si el gobierno persiste, digamos, en este ilegalismo en que incurrió ayer, bueno, a lo mejor eso son señales políticas para un gobierno que se quiere cerrar más políticamente, no sé, aislar incluso. Entonces ya veremos un poco en qué situación estamos, ¿no? Perfecto. Bueno, profesora. Bueno, no, les agradezco mucho. No, gracias a usted. Me parece una clase, le digo, la escuchaba atentamente como están en una clase. Muy atenta con nosotros y espero que todos se encaminen para bien. Estoy a la orden, a la orden y muchos abrazos a todos mis amigos y hermanos que tengo por allá en Argentina, que me encanta. Viví un tiempo en Argentina hace muchos años, así que para mí le tengo muchísimo cariño. Bueno, muchas gracias, que pase buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias. Colette Capriles, politóloga, escritora, profesora venezolana, actualmente profesora de la Universidad Simón Bolívar y jefe de la sección en Ciencia Política del Departamento de Ciencias Sociales. A esta hora está llegando la policía a la Embajada Argentina en Venezuela. A esta hora, en Caracas hay manifestaciones de los jóvenes en las calles denunciando fraude. Los jóvenes en estos momentos están en las calles, están mostrando la foto de lo que está publicando la Embajada Argentina que está informando a la Cancillería de nuestro país de lo que está pasando. Los jóvenes, los jóvenes, el celular, el internet, ¿quién detiene eso? 19.56 minutos. Muchísimas gracias, excelente.